Los polvorones son galetas deliciosas. Los polvorones son muy popular en España. Los niños de España les encantan los galetas. Los polvorones son desmenuzados y ricos. La preparación de 15 minutos. Necesita 18 minutos para cocinar. Necesita harina, las nueces, la mantequilla. También necesita azúcar y azúcar pulverizado. Ahora empieza la preparación. La receta da 48. Prenda el horno a 300 y 200 grados. Bata la mantequilla en el bol. Aragüe azúcar y bata. Bata en la arena. Aragüe las nueces de tarea. Aragüe las nueces. Tejadas. Aragüe las nueces. Aragüe las nueces. Forme en una bola y abrigo del plástico. Enfríece hasta que frío. Saca medio pasta. Guarda el resto en la refugiadora. Aragüe la cuchara a la pasta en su mano. Pongo paletas en uso hora de horario. Pongo y de media polerga de parte. Coquine las galatas hasta durante el café en el fondo. Coquine deliciocho minutos. Refríece las galatas para cinco minutos. Refríece las galatas para cinco minutos. Disfruste. Disfrute. ¡Gracias!